¡Nunca menos! ¡Viva lo queremos! ¡Viva lo queremos! Compañeros y compañeras, los que nos faltan el respeto no somos ninguno de nosotros que estamos acá, son los que están ahí adentro. ¡Viva lo queremos! ¡Viva lo queremos! ¡Viva lo queremos! ¡No sabremos cómo cuidarnos porque es lo que venimos haciendo todo este tiempo! ¡No nos cuida la policía! ¡No nos cuida la fiscalía! Entonces, compañeras y compañeras vecinos, basta de que nos digan qué hacer si nosotros lo sabemos perfectamente. Estamos hortas, hortas de recibir a mujeres en situación de violencia, en situaciones de golpe, al golpe del servicio. ¡Viva lo queremos! 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 Entonces, con todo el respeto al mundo, aquellos que creen que esto es su entusión, esto es manifestarlo de la mejor manera posible que hacemos. ¡Los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos, y se rompen, se vuelven a poner! ¡Pero una hermana del bajo de tierra no la podemos rescatar! ¿Qué le decimos a esa bebé que ahora no tiene a su mamá? ¿Qué le decimos a su padre que está esperando que el cristiano, lo entiendo? ¿Qué le decimos, que se siga portando bien? ¡Basta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!